en la laboratoria clínica. Hace tres años estamos llevando el curso. Seguramente ya su compañera, el coordinador, les ha comentado que este año son dos secciones. A un inicio, aparentemente, iba a llevar las dos secciones, pero ya hace un par de días me han comunicado que va a haber otro docente que se va a encargar de la sección B, igual a la sección A. Como esto ha sucedido y la universidad no ha tenido los tiempos adecuados para hacer la organización, entonces supongo que la próxima semana ya va a haber la división de las células. Por lo pronto, hoy día vamos a empezar. Les voy a explicar cómo se va el curso y vamos a empezar con la primera clase porque he sacado, he estado sacando cuentas con las semanas que ustedes tienen de examen, de examen en el cual no les permiten tomar clases. Los temas que están programados no se iban a cumplir. Entonces, en aras de cumplir y todo lo programado en el sílabo, vamos a empezar. Entonces, a ver, compartiré primero. Solamente quiero. Algo. Ya. Sí me pueden ver, ¿no? Me pueden seguir en la pantalla, ¿no? Sí, doctor. Sí, doctor. Bueno, esto ya es algo conocido. Las horas son tres horas semanales. La programación de las clases han sido hechas, según me han comunicado, los viernes de dos de la tarde a cuatro y cuarto de la tarde. De dos de la tarde a cuatro y cuarto de la tarde. Son la programación que está en las clases. Yo había conversado también con su coordinadora que, al menos cuando yo tome la sección A, la mayoría de las veces vamos a respetar esa programación. Sin embargo, algunos días, como ustedes comprenden, nosotros no trabajamos, no trabajamos a exclusividad en la universidad. Tenemos trabajo asistencial. Y el trabajo asistencial de este mes, al menos del mes de abril, ya se ha hecho con anterioridad. Entonces, el curso de estas horas se han programado recién, sobre ya un rol de trabajo programado. De todas maneras, reitero a todos que vamos a tratar de cumplir, porque sé que ustedes tienen otras clases programadas, entonces va a ser también complicado para ustedes moverse. Entonces, yo voy a tratar de respetar la mayoría de las clases que van a ser a la hora que se me ha programado. Después, ¿cómo va a ser la calificación? Lo he cambiado un poco. Antes había puesto un tanto diferente. Lo he considerado de esta manera, ¿no? Bueno, vamos, cuando nosotros evaluemos un tema, ahora, por ejemplo, vamos a hablar sobre examen de orina, sobre interpretación que se debe dar a una análoga de orina, que aparentemente ustedes pueden pensar que es algo simple, pero es algo realmente, si uno quiere revisarlo bien, es algo mucho más complejo. Y entonces, y después de hablar de todo lo que es este, el examen físico, el examen químico de orina, el examen de sedimento, etcétera, etcétera, vamos a hablar sobre un tema relacionado a la orina. En este caso he tomado como tema infecciones urinarias. Y sobre estas infecciones urinarias que se va a tomar en cuenta, vamos a hacer casos clínicos. Entonces, va a ser como cuando toman un examen, cuando termine la primera fase, voy a tomar un examen. Veinte preguntas van a ser de las clases teóricas. Pero como está empalmado un tema de casos clínicos en relación a ese tema, voy a presentar casos clínicos. Y los clases clínicos van a ser diez preguntas en cada periodo, ¿no? En la primera fase, segunda y tercera fase. Y entonces, para tener un puntaje exacto al 100%, le he puesto 30% a la primera fase. En el teórico, veinte y veinte, la segunda y la tercera. Y el caso clínicos, el total de casos clínicos, la nota va a representar el 30%. Y cada periodo va a tener un 10%, ¿no? Y la primera fase va a ser 10% de la nota total del caso clínico. Y así la segunda y la tercera. Entonces, el examen va a ser uno solo. No va a haber dos exámenes. Va a haber un solo examen en que voy a dividir una parte de la parte teoría y una con veinte preguntas y diez preguntas de casos clínicos en cada una de ellas. Pero el valor va a cambiar para efectos de considerar un 100% porque son tres, no podía haber una división diferente de lo que considera. Y como le he dicho, la división de considerando que empezamos hoy día, 2 de abril, empezamos hoy día hablando sobre el primer tema. Vamos a hablar de enfermedades de examen de orina en el capítulo de enfermedades renales porque en enfermedades renales no solamente vamos a hablar de examen de orina, sino vamos a hablar de función renal. Vamos a tocar función renal. Vamos a irnos en este tema, en el tema de hoy día, a lo que es infecciones urinarias y bacterias sintomáticas. Voy a hablar mucho sobre eso. Voy a dar aspectos claros. Yo la bibliografía principal es un libro, pero del libro sí saco información, sí de ahí les voy a tomar seguramente la parte teórica mucho, pero cuando ya empiezo a hablar de enfermedades, en este caso infecciones urinarias, yo también les voy a dar la bibliografía. No se preocupen, voy a dar la bibliografía sobre de dónde estoy hablando. La mayoría de las diapositivas que presente y que no tengan una bibliografía específica va a ser seguramente del libro. Cuando yo quiera hablarles de algo, de algo concreto, algunos criterios de diagnóstico de aquí o de allá, en cualquier tema, siempre, siempre les voy a presentar de dónde he sacado esa información. Entonces, cuando hable, por ejemplo, del laboratorio hematológico, voy a hablar de la serie roja, la serie blanca y me voy a extender en lo que es anemias. Y los casos clínicos que presente van a ser en relación a anemia. Cuando hable de hemostasia, por ejemplo, hace mucho, vamos a hablar mucho de tiempos de sangría, tiempos de potombina, qué enfermedades alteran, todo eso. Pero voy a hablar, por ejemplo, de una enfermedad que se llama síndrome antifosfolípido. Y así, en todas las enfermedades, quiero tocar el tema evidentemente teórico de laboratorio, relacionarlo con una enfermedad y presentar algún caso clínico. Y son casos que se presentan mucho en la... O sea, lo que he tratado de hacer es de elegir temas que son mucho, muy frecuentes, ¿no? Que son cosas cotidianas, cosas de que ustedes se van a encontrar siempre con eso, ¿no? Siempre van a encontrarse con un hemograma alterado, siempre van a encontrar un paciente con anemia o con eritrocitosis, que es el lado contrario. Siempre van a encontrar un paciente con sedimento alterado, siempre van a encontrar un paciente con un cuadro de síntomas de infección urinaria, siempre van a tener a sus manos un uricultivo positivo, qué interpretación darle. Siempre van a encontrar un paciente con una enfermedad hepática, con elevación de las enzimas hepáticas, ¿no? Esto, aquí termina la primera fase, ¿ya? Aquí termina la primera fase y como tenemos un tema que desarrollar, lo vamos a dejar acá, esto. Posteriormente, ojo, la docente que va a ser, va a seguir la... va a ser responsable de la segunda clase, o sea, el B, va a ser, se va a encargar de llevar el curso, pero se tiene que ceñir a lo que... a los temas que están... a lo que está planificado, ¿ya? Yo tengo que coordinar con ella, tengo que ver que el enfoque sea el mismo, ¿por qué? Porque no puede cambiar, o sea, porque es un mismo curso. Y a mí me han encargado que desarrolle este sílabo, entonces yo tengo que coordinar con ella para que esto no cambie. Solamente va a cambiar la docente, pero no tiene por qué cambiar ni el enfoque ni los temas, ¿ya? Eso quiero aclararles también. Muy bien. Entonces, ahora sí, este, no quisiera perder más tiempo porque, como les digo, no vamos a poder desarrollar lo que está programado si nos ponemos a... si no hacemos este... no cumplimos los tiempos. Y entonces, inmediatamente... Pues... No... 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 Por algún motivo no me empieza a compartir. Ya, ahora sí supongo. Ya, entonces empezamos en la primera clase como... No sé si ustedes pueden ver ahí bien o tienen algún problema. Ya, quería hacerlo como presentación, pero creo que... Bueno, espero que se pueda ver bien. Entonces, como introducción, el análisis de orina fue la primera prueba del laboratorio realizada en medicina. Y se ha utilizado durante miles de años. A pesar de tanto tiempo que se ha usado el análisis de orina, sigue siendo una herramienta poderosa. Pero tengo que decirles que es una herramienta muchas veces mal utilizada y mal interpretada. Y cuando lleguemos a la situación de algunos casos clínicos, ustedes se van a dar cuenta por qué digo esto. El análisis de orina fue la primera prueba del laboratorio realizada en medicina. Y se ha utilizado durante 6.000 años por innumerables civilizaciones. Hipócrates hizo una reflexión. Uno puede obtener considerable información sobre las tendencias generales al examinar la orina. Y escribió que la orina era un filtrado de sangre. Y lo escribió como uno de los cuatro humores del cuerpo. Junto a la bilis amarilla, la bilis negra y la flema. Esto de la... Esta información que voy a presentar a continuación, la gran parte viene del libro y la gran parte viene de esta revisión de Echeverry, de introducción al examen de orina. La aplicación clínica y perspectivas históricas que está en esta biografía. Entonces, la revisión se las puedo también pasar cuando publique también en el... En la página voy a publicar la presentación y la biografía. Los médicos babilonios y sumerios estaban bien conscientes de los cambios físicos que se produjeron en la orina en diferentes estados de enfermedad. Y lo usaron junto con otras partes para diagnosticar y tratar enfermedades. Los egipcios conocían la importancia de la orina. Y a menudo registraron la frecuencia y la retención. Y al creer que los regiones eran órganos sagrados, la dejaban in situ cuando usaban sus prácticas de momificación. Los hindúes asociaron el sabor ruso a la orina con la diabetes mellitus, señalando que atraía a las hormigas negras. Muchas publicaciones a lo largo de la historia han surgido instruyendo médicos cómo interpretar los diferentes hallazgos, pero no fue hasta los alquimistas que comenzaron su búsqueda para purificar sus diferentes componentes que realmente comenzó la evaluación química de la orina. Claro, o sea, si ustedes entienden al comienzo, las descripciones más se debían a las situaciones del aspecto de la orina. Había descripciones de que una orina de tal color se relacionaba con tal enfermedad o una orina que emitía tal olor, ¿no? Por ejemplo, una orina que tenía olor a ciertos frutos podría ser relacionada a cetoacidosis diabéticas, ¿no? Entonces una orina que tenía un mal olor podría relacionarse a una infección urinaria. Y así, ¿no? Pero, y por ejemplo, es interesante, ¿no? En la India, que cuando un paciente diabético miccionaba, atraía ciertas hormigas y hacían la disquisición sobre que se trataba probablemente de una diabetes mellitus, ¿no? Entonces eran descripciones que se habían llevado a cabo, pero no se analizaban los elementos que componían la orina, ¿no? A principios del siglo XIX, Richard Wright, se reconoció como el padre de la nefología porque fue un pionero en el campo de la investigación renal. Benchons estudió sistemáticamente la composición química de la orina sana y enferma y caracterizó al primer marcado tumoral, las cadenas ligeras. Bueno, ustedes saben que hay una enfermedad que se llama mieloma múltiple y en el mieloma múltiple se genera un clon de células plasmáticas. Las células plasmáticas generan inmunoglobulinas, cadenas pesadas y cadenas ligeras. Las cadenas ligeras K y Lambda se eliminan en la orina y cuando se les encuentra en la orina se puede determinar que el paciente tiene un mieloma múltiple y la denominación sería como un marcador tumoral al encontrar estas proteínas. Actualmente se le conocen estas proteínas como las proteínas de Benchons. Hoy en día el análisis de orina sigue siendo una herramienta poderosa para obtener información con fines de diagnóstico en medicina. Respecto a la colección, transporte y almacenamiento, se cometen muchos errores en relación a esto, sobre todo cuando consideras una tensión en servicios saturados como son los de emergencia, a veces es complicado este almacenamiento, la misma colección de orina, la recolección de orina. Dice que la orina es un líquido inestable y comienzan los cambios en su composición tan pronto se recolecta, por lo tanto es importante acoger, almacenar y transportar adecuadamente las muestras para minimizar el riesgo de alteraciones en el resultado de la prueba. A menudo el primer vaciado orina de la mañana se recolecta porque está más concentrado y puede detectar sustancias. Además proporciona una adicción a la capacidad de concentración de los riñones. Es, digamos, muy frecuente que uno, que a veces los pacientes van al laboratorio y les dicen que tiene que ser la primera muestra de la orina para hacer un análisis. Por ejemplo, cuando sospechas de una infección y que es periodo de un cultivo. Pero si bien es cierto, la primera orina es lo más adecuado para recolectar la orina, pero no es indicativo. O sea, si tienes un paciente que va a emergencia porque tiene una sospecha de una urocepsis y quieres hacer un urocultivo, de ninguna manera alguien te puede decir no, hay que esperar al día siguiente. No. En ese momento, en el contexto clínico de un paciente con urocepsis se toma urocultivo y se toma hemocultivo. Y hay laboratorios que esto no han entendido, ¿no? Me ha pasado, ¿no? Que mando al paciente y dicen no, tiene que ser la primera orina. No, porque en estos casos tú no puedes esperar y tienes que empezar una terapia antibiótica. Y recolectar la muestra después de iniciar la terapia antibiótica que te dan resultados que pueden ser alterados por el antibiótico. Las instrucciones para recolectar la orina debe ser que se dé a hacer una higiene en el varón y en la mujer. Esta higiene va encaminada a que cuando recolecte la orina no sea contaminada por las bacterias o las tetitus o las células que están en la zona alrededor del meato urinario, ¿no? Para eso se utiliza esta limpieza. Y siempre van a escuchar lo siguiente. Bajo diferentes formas, pero quiere decir lo mismo. Que la técnica del chorro medio, la técnica del flujo medio o la recolectar la orina a medio flujo. Hay diferentes formas de decirlo, pero lo que significa es lo siguiente, que el paciente inicia su micción y la primera micción es eliminada. De ninguna manera la primera micción es recolectada. Se recolecta cuando el flujo urinario está a la mitad o el chorro urinario está a la mitad, como quieras llamarlo, ¿no? Entonces esa es la técnica más utilizada, más recomendada por diferentes razones, ¿no? Por lo mismo que les decía, ¿no? La primera orina seguramente va barriendo de hititos que están ahí y que pueden alterar un examen de orina. Te puede dar la presencia de leucocitos, por ejemplo, cuando realmente no hay, ¿no? Y después vas a pensar que tiene una infección orina del paciente. O te puede dar una presencia de estereza leucocitaria por la presencia de ciertos neutrófilos que puedan estar ahí. Entonces siempre es importante recomendar al paciente cómo tiene que recolectar la orina. Después de recolectadas, tienes un poco de tiempo para evaluarla, para evaluar, hacer el examen de la orina, ¿no? Si nosotros dejamos mucho tiempo la orina almacenada, pues empiezan a haber alteraciones en la composición. Y entonces, ¿cuánto tiempo puede estar almacenada la orina? Dice que no debe estar más de dos horas, ¿no? Más de dos horas en temperatura ambiente. Si por algún motivo no se puede hacer el examen de la orina, se tiene que almacenar a cuatro grados centígrados y eso te puede dar una ventana de 24 horas para poder hacer el examen. No se recomienda por ningún motivo que una muestra de orina pueda ser analizada después de 24 horas. ¿Y por qué les decía que estas cosas a veces no consideramos, no entramos en discusión nunca sobre si la orina ha sido adecuadamente almacenada, si la orina ha sido estudiada en el tiempo correcto, si la orina ha sido transportada adecuadamente y se ha recolectado la orina, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí se presenta una situación interesante, ¿no? ¿Qué porcentaje de las muestras de orina son adecuadamente recolectadas, transportadas y almacenadas? Una buena pregunta, ¿no? Porque nosotros tenemos la costumbre de ver el paciente te trae el resultado te trae un resultado X de orina y te dice acá tengo un muestre y quiere que tú le interpretes, ¿no? Y estamos acostumbrados a ver interpretaciones de decir ah, tienes inyección o no tienes tal cosa o tienes hematuria o tienes tal... Sin considerar nada de lo que estamos diciendo, ¿no? Por eso lo he puesto todas esas diapositivas sobre el transporte sobre la... como debe ser está en todo sitio, ¿no? En cualquier libro lo voy a encontrar pero asumimos que se cumple cuando no es así o en todo caso yo sospecho que no es así habría que considerar ante una sospecha de repente alguien puede hacer una revisión de la situación ¿no? qué porcentaje se cumple la... el protocolo de la colección transporte y almacenamiento de orina para mí particularmente y obvio muy poco porque nadie se toma el trabajo de decirle cómo tiene que recorrer tratar de orina ni el médico ni el de laboratorio ¿no? y sin... y... y... pongamos en el caso de emergencia ¿no? ahorita no sé cómo estará pero casi todos los días la emergencia está repleta muchos de los pacientes les piden examen de orina y ponen probablemente un solo técnico de laboratorio para... para analizar orina le llegan 20 30 muestras no las puede hacer por... seguramente muchas de ellas no van a ser analizadas en el tiempo y los resultados van a ser alterados entonces no nos va a dar resultados y va a ser va a dar falsos positivos o falsos negativos en cuanto al examen físico el examen físico se refiere no al examen del paciente sino al examen físico de la orina hay pocos casos en los que el color el olor o la claridad de la orina tienen importancia clínica eso es eso hay que tener en cuenta ¿no? no... no podemos bajarnos desde ya les digo desde ya antes de entrar al tema de infecciones urinarios y otra cosa no hay una eh un consenso claro no existe información clara de que una orina maloliente sea infección urinaria al contrario existen muchos estudios que demuestran que las orinas malolientes no tienen que ver con infección urinaria entonces esas cosas por ejemplo hay que ir desterrando de nuestra de nuestros este conocimientos que a veces seguimos por inercia ¿no? escuchamos a alguien decir que la orina maloliente es infección y ya nosotros asumimos eso lo recibimos y lo lo hacemos nuestro ¿no? y lo repetimos como loros ¿no? y esas cosas no hay que revisar cuando uno siempre digo yo cuando alguien tiene cuando ustedes se pronuncian sobre algo deben ustedes haber revisado algo leído sobre que eso es así o al menos tener una idea de lo que están hablando muchos somos muchos de hacer cosas simplemente porque escuchamos por ahí y se repiten por eso hay un tanto problema en el Perú y en otros países también seguro hay un tanto problema con esta enfermedad nueva que todo el mundo mandaba información que dice que esto medicamento es bueno que esto es malo o sea se repite cosas ¿no? bueno al menos nosotros como ustedes como estudiantes yo no puedo estar yo no podría aceptar eso ¿no? que es este cualquier cosa que ustedes quieran saber entren busquen información busquen la fuente de donde sale cuando estén ahí diciendo que tal cosa o tal ahí por eso que ustedes deben saber dónde buscar la información bueno la orina suele ser de color amarillo debido a un pigmento natural que se llama urobilina antes se llama burocromo la coloración amarilla adicional puede deberse a la riboflavina en caso de componentes vitamínicos a la alfa 1 mitobulina también puede dar un tinte amarillo o marrón el color de la orina verde varía de una persona a otra y depende del estado de hidratación la dieta la medicación y otros factores se puede observar orina roja en presencia de hemoglobina eritocitos pioglobina porfirina fulsina colorante anilina remolacha que es un alimento contaminación menstrual se observa orina negra en presencia de ácido homogentísico melanina o metemoglobina vamos a ver ahora por qué se puede producir el ácido homogentísico la orina verde se puede ver de infecciones por sedomona en presencia de indicanos o clorofila que son unos pigmentos entonces la metemoglobina la presencia de orina oscura o marrón que puede dar la metemoglobina que es la hemoglobina que ha sido oxidada cuando la hemoglobina se oxida hay un problema que te atrae mucho el oxígeno y no lo libera y el paciente hace hipoxemia hipoxemia tisulada entonces por eso existen varias sustancias reductoras que lo que hacen es mantener la hemoglobina reducida con el fierro no enferro que enferroso sino enferro más enferroso que enferrico para poder transportar y liberar adecuadamente la hemoglobina existen varias circunstancias que pueden ser medicamentos que pueden ser situaciones inclusive congénitas que pueden tender a provocar una hemoglobina oxidada y conducir a una enfermedad que se llama meta hemoglobinemia y la alcaptomuria un error en el metabolismo que tiene que ver con una enzima y al final produce un exceso de ácido homogentísico y este caso homogentísico produce la orina color oscura y esa orina oscura se asocia en algunos pacientes con otras enfermedades articulares etc. son enfermedades raras solo que ustedes si algún paciente va a la consulta refiriendo orina oscura piensan en metemoglobina piensan en la presencia de ácido homogentísico homogentísico en relación a la alcaptomuria o piensan que el paciente tiene un melanoma y que está secretando melanina en la orina entonces son unas alternativas que ustedes tienen que pensar no ojo no significa que ya la orina negra es que tenga las enfermedades puede ser otras cosas pero ya ustedes bajo algún criterio tienen que empezar una sospecha clínica si no conocen y el paciente va y les dice tengo la orina negra ustedes van a saber por dónde ir esto es como decidir qué estudiar decidir qué investigar pero no significa que puedan dar conclusiones inmediatamente respecto a eso la orina debe ser translúcida aunque turbia no es necesariamente un signo de enfermedad tengo la orina turbia inmediatamente piensan infección no no es así la orina puede ser turbia después de la refrigeración debido a la precipitación de postrato de calcio de postrato de calcio de azúrico u otras salas la orina también puede aparecer turbia si contienen glóbulos blancos o deposita secciones vaginales esperma bacterias coágulos de sangre coágulos pequeños o material fecal como resultado de una pístula entre el colon y de los rectos los hemicronios en la orina también que se denomina quiruria también pueden causar una orina turbia y aquí un cuadro que eso está en el texto que que se les ha dado como texto base y donde está el resumen cuando ves una orina roja piensas que el paciente está alineando hemoglobina mioglobina por virinógeno por pirinas ya vamos a ver qué se refiere con estas por pirinas la hemoglobina es una presencia de pacientes que hacen hemólisis la mioglobina pacientes que hacen raptomiólisis o sea destrucción de musculonismo cuando es naranja pimientos guillares cuando es amarillo orina concentrada aumento de la virulina uroguilina cuando es verde virulina o infección por sedomona cuando es negro melanina ácido homoficentícico uroguilina meta hemoglobina que también ya hemos visto negro o negro pardusco cuando es marrón acá dice hematina ácida mioglobina también puede dar tu color marrón y pigmentos guillares los pigmentos guillares también te pueden dar naranja o marrón depende de qué de la concentración cuando estén niveles digamos moderados te da la orina color naranja cuando la virulina está demasiado alta ya más de 10 miligramos por decilitro ya te da la orina ya es oscura ya oscura color marrón como dice aquí ¿no? entonces qué cosa vamos a hablar de la porfiria que te da una orina roja que te puede dar una orina roja al margen de la hemoglobinuria y la mioglobinuria obviamente lo más frecuente es hemoglobinuria lo siguiente sería mioglobinuria y lo más raro sería la porfirina en orina ¿no? y son errores del metabolismo en la síntesis del grupo M y que se caliente en varias clasificaciones ¿no? una de ellas es que es una porfiria hepática o hidroide dependiendo de la de la de la afectación de la biosíntesis donde está la afectación ¿y cuáles son los criterios diagnósticos para la porfiria para el diagnóstico de porfiria? en general estoy hablando porque he dicho que es una enfermedad que tiene varias entidades encima la porfiria cutánea tarda la porfiria intermitente ¿no? la porfiria eritroide pero los criterios diagnósticos para porfiria en general se dan bajo tres conceptos paciente con dolor abdominal crónico recurrente paciente con trastornos psiquiátricos y paciente con trastornos neurológicos generalmente polineuropatía polineuropatía solamente para que se pongan a reconocer que existe y que da una orina roja pero reitero cuando tú tienes una orina roja vas a pensar primero en sangre o en hemoglobina y después en mioglobina y la hemoglobinuria se asocia a hemólisis intravascular ¿no? entonces el paciente tiene una orina roja pero el paciente además ¿qué tendría para tener hemólisis? seguramente en pacientes que hacen hemólisis hacen histeritis tendría histeritis también en el paciente ¿qué más tendría el paciente? tendría anemia porque la destrucción de los glóbulos rojos te va a dar anemia y te va a dar hemoglobinuria ¿cómo puedes saber que hay hemólisis en la sangre? no es el tema en la siguiente clase vamos a hablar de hemograma pero buscas en la presencia de esquistocitos ¿no? la presencia de esquistocitos que son fragmentos de glóbulos rojos asociada a un DHL elevado es decir en la saláctica elevada en presencia de virulina indirecta elevada y hemoglobinuria y anemia te cuadra todo para pensar en un paciente con una anemia hemolítica ahora busca autoinmune anemia hemolítica por transfusión anemia hemolítica por tóxicos anemia hemolítica en otro contexto clínico ¿no? eso es otro tema enorme ¿no? pero estos son los criterios para pensar en anemia hemolítica y la hemoglobinuria se observa en pacientes que tienen destrucción de células musculares ¿cuándo se destruyen? uno puede ser en un estado de estado convulsivo ¿ya? ¿no? por contracciones del músculo ¿no? intensas no controladas puede darse en el caso de de una inflamación muscular por ejemplo cuando se inflama en enfermedades autoinmunes polimiositis dermatomiositis síndrome de antisintetasa puede haber inflamación muscular por causa viral influenza que causa rapidomiólisis me acuerdo mucho cuando vino la influenza H1N1 bueno en general los médicos se dieron cuenta de que un criterio era que siempre elevaba las enzimas musculares y ya lo usaban como marcador entonces preguntan ¿el paciente tiene influenza? ¿cómo está la secada? preguntan no todos los pacientes hacían radomiólisis pero algunos de ellos sí equivocadamente pienso yo que se empezó a usar como criterio de diagnóstico no puedes usar criterio de diagnóstico porque la proporción de pacientes que hacen radomiólisis son pocos y la elevación de las enzimas musculares no era un marcador de enfermedad era más peri-problema respiratoria pero así se consideraba si llega el paciente con sospecha de neumonía por H1N1 se medía la CK ¿por qué? reitero en el sentido de que hacía radomiólisis seguramente si le medías la orina encontraras mi globinuria también porque se correlaciona uno con el otro ¿no? ¿en qué casos más? ciertos medicamentos producen radomiólisis por ejemplo las estatinas enfermedades endocrinológicas el hipotiroidismo te produce también radomiólisis y hay muchas cosas más que se están por ahí que también te producen y te producen una orina roja entonces todo lo o sea ¿tú cómo puedes decir que una orina roja es por hemoglobina es por porfirina o es por mioglobina en la orina? tienes que determinar el contexto clínico del paciente ya hemos dicho anemia ictericia ictericia y si le pido análisis de HL si le pido análisis bilirubina indirecta elevada ya pues te hacen el diagnóstico reticulocitos aumentados ¿no? las esquistocitos en el frotis de sangre periférica pues obviamente es una hemoglobinuria ¿no? tienes acá el paciente convulsionado o el paciente tiene una enfermedad autoinmune y tiene la seca elevada pues obviamente tiene hemoglobinuria además de detectar la orina pero hacia dónde te orienta el cuadro químico tiene que tiene que ver en conjunto ¿no? tiene que ver de relación ¿no? acá este ¿cómo sabes que es profilina? tendría que tener un dolor abdominal crónico trastornos psiquiátricos trastornos neurológicos y además detectar algunas pruebas de diagnóstico ¿no? que sirven para el olor el olor de acuerdo al pH el olor de la orina se reconoce como un olor amoníaco sin embargo este olor puede variar en relación a la dieta y a ciertos medicamentos los olores fuertes de la orina se hacen con infecciones o con muestras que se han dejado fuera durante demasiado tiempo ¿no? otros olores por ejemplo es el olor el olor afrutado en la cetoacidosis diabética ¿no? la cetoacidosis diabética decía que puede dar un olor a frutas ¿no? a frutas en descomposición se dice ¿no? no solamente en la orina sino también en el aliento se llama el aliento cetónico ¿no? es importante determinar el volumen de la orina cuando nosotros hablamos también de examinar la orina ¿no? si bien es cierto eso casi no representaría un un laboratorio o sea en un laboratorio no vas a pedir tú que termine la orina pero eso es cuando ya estamos hablando de orina hablaremos un poco del volumen ¿no? y el volumen urinario normal que se describa en los libros es de 1500 a 1600 ¿no? la producción de menos de 500 en orina casi en la mayoría de los libros van a coincidir que es un signo de que se denomina oliguria y poliuria en la mayoría de los libros van a considerar más de dos libros ¿no? en periodo de 24 horas y hay que pensar en diabetes bellitos diabetes insípida diuréticos etcétera ¿no? sin embargo yo les traía una bibliografía en la que se definía más claramente lo que es la poliuria ¿no? y les decía que cuando yo les traigo algo diferente a lo que está habitualmente en el libro les traigo la bibliografía y dice que en esta revisión muy interesante que me gustó mucho y por eso la pongo es que ellos hablan que se debe considerar un síndrome que se llama poliuria polidipsia como que va junto el síndrome poliuria y polidipsia y este síndrome que incluye la diabetes insípida central nefrogénica la polidipsia primaria se define como volumen de orina más de 3 litros en 24 horas y son mucho más este claros en definir porque dicen 40 a 50 mililitros por kilogramo en orina de 24 horas entonces ya eso me parece a mí más interesante ¿por qué me parece más interesante por kilo de orina? porque los pacientes adultos cuando ustedes ven pacientes adultos es muy variable el peso y considerar 24 horas para un adulto un adulto puede pesar 45 kilos un adulto puede pesar 120 kilos entonces es mejor considerar a veces por kilo de peso porque hay muchas variaciones que se pueden dar entonces nosotros si nosotros nos van a preguntar de forma más clara ¿cómo se define poliuria? ustedes tienen acá la definición de poliuria lo mismo también y como reiterando lo que les había dicho que cuando presento información diferente o adicional entonces eso está les voy a poner de donde está la información ¿no? si ustedes ingresan a una página que ponen cádigo que significa enfermedad renal mejorando la evolución mejorando los resultados de las enfermedades renales algo si quiere decir la traducción ustedes van a encontrar unas guías de práctica química en relación a lo que es riñón van a encontrar guías de síndrome nefrótico guías de glomerulonefritis guías de enfermedad renal crónica guías de enfermedad renal aguda guías de tratamiento de osteoporosis en enfermedad renal guías de tratamiento de manejo de calcio en pacientes etcétera etcétera guías de trasplante renal todo lo que tiene que ver con enfermedades renales están en esta sociedad científica que son muy reconocidas y solamente yo les traigo un cuadro para que ustedes hablando de volumen urinario la definición de falla renal aguda acá lo conocen como injuria renal aguda la injuria renal aguda se caracteriza por elevación de creatinina mayor a 0.3 y miligramos por decilitro dentro de 48 horas incremento de la creatinina 1.5 veces el basal mayor a 1.5 veces el basal o un gasto urinario y aquí viene lo interesante un gasto urinario menos de 0.5 mililitros que lo que vamos a probar por 6 horas entonces esto es lo que más ustedes van a poder definir cuando alguien le pregunte oliguria seguramente va a querer esta respuesta porque es lo que más se utiliza en unidad de cuidados intensivos en manejo de pacientes críticos en situaciones así se considera 0.5 mililitros o menos de 0.5 mililitros pero que lo que vamos por hora porque esta definición es mejor que orina de 524 horas porque obviamente las circunstancias del paciente no te hace pensar tú quieres saber si un paciente X está haciendo falla renal aguda queremos hasta mañana ver cuánto termina de orinar obviamente que no se dan cuenta la importancia entonces tú puedes tener simplemente con calcular cuánto ha tenido de violencia el paciente en las últimas 6 horas y define si está haciendo falla renal y define si está haciendo oliguria y no solamente eso esto ya es una cosa ya de repente que ya muy complementaria no sé si ya cabe mencionar pero bueno ya que estamos en este cuadro solamente que recuerden que hay tres estadios de la enfermedad renal 1, 2 y 3 y va en relación al aumento de la cretinina en relación al basal si tienes un aumento de 1.5 o 1.9 veces sobre el basal o si tienes de 2 a 2.9 veces el basal o si tienes más de 3 veces el basal pero por este lado también divide en los estadios de acuerdo al nivel de oliguria si persiste el gasto urinario de menos puntos menos de 0.5 milímetros por kilogramos por hora por 6 a 12 horas es estadio 1 si es menos de 0.5 milímetros por kilo por hora pero por más de 12 horas o sea persiste la oliguria más allá de 12 horas y es estadio 2 y si es menos de 0.3 mililitros por kilogramos por hora por más de 24 horas o tiene anuria por más de 12 horas entonces el paciente se considera como estadio 3 la osmolaridad y las pruebas de gravedad específica o la densidad urinaria también se llama eso son pruebas que evalúan la capacidad que tiene el riñón para concentrar o diluir la orina entonces el riñón es un órgano que responde a situaciones que tienen que ver con la osmolaridad plasmática cuando la osmolaridad plasmática se empieza a elevar porque el paciente está teniendo por ejemplo sudor excesivo está en una competencia y está perdiendo mucho mucho líquido por fuera del riñón y empieza a elevar la osmolaridad plasmática el paciente necesita reducir esta osmolaridad ¿de qué manera? provocando retener todo el agua posible del riñón y de esta manera elimina una orina muy concentrada el lado contrario tienes un paciente que toma mucha agua como hay gente que anda por ahí cargando sus bidones de agua creyendo que entre más agua toma es mejor y lo que está causando trastornos a diferente nivel entonces este paciente que se toma tres litros de agua está vaso y vaso de agua tomando como loco entonces está concentrado está diluyendo la osmolaridad está disminuyendo la osmolaridad plasmática y el riñón lo que hace ahí es tratar de eliminar todo el exceso de agua por el riñón de tal manera que elimina una orina muy diluida muy diluida y trata de ganar la mayor cantidad de sustancias de solutos entonces el riñón se mueve en respuesta a estados a estados de osmolaridad plasmática generalmente o de volumen plasmático tratando de retener otro ejemplo de cómo respondería si tienes un paciente con una deshidratación por diarrea entonces el riñón empieza a retener todo el agua que pueda y también todos los solutos que pueda y entonces el paciente tiende a tener una orina muy concentrada y muy poco volumen y de hecho cuando ustedes ven un paciente que tiene eso ya pueden decir que el paciente tiene falla renal pre renal porque está el paciente reteniendo todo todo lo que pueda retener y en esa retención empieza a elevar la creatinina pero el fin que hace el riñón es de mantener la la bolemia tratar de mantener mejorar la bolemia porque si el paciente empieza a perder líquidos por intestino una diarrea y de repente el riñón empieza a soltar todo el líquido y el paciente se va a morir por hipovolemia son respuestas que se dan normalmente con fines de mantener la presión arterial ¿cómo varía la osmolaridad? de 50 a 1200 mil osmoles vamos a basar más en las osmolaridad antes que la gravedad específica vamos a hablar sobre los osmolaridad básicamente esto es más o menos lo que quería decirles este cuadro lo van a encontrar ustedes en todos los libros que hablen de osmolaridad y con la tercera entonces la osmolaridad plasmática a partir de 280 cuando se empieza a elevar más de 280 empieza la secreción de vasopresina y a partir de 288 se activa el mecanismo vamos a hablar de la vasopresina la vasopresina que se libera en la adenio hipófisis actúa a nivel renal y empieza a activar los unos receptores que se llaman unos canales que se llaman acoporinas y las acoporinas ingresan todo el agua que pueden empieza a ingresar y el paciente empieza a formar una orina concentrada con una osmolaridad alta mientras más alta más alto esté el nivel de osmolaridad plasmática mayor secreción de vasopresina mayor osmolaridad urinaria y lo contrario mientras menos sea la osmolaridad plasmática menor secreción de vasopresina y la osmolaridad a nivel urinaria va a ser bajísima y esto en qué tiene importancia en lo siguiente en lo siguiente no sé si me estoy desviando mucho del tema pero quiero que ustedes entiendan esto de la osmolaridad en una forma un poco más práctica cuando tienes un paciente con hiponatremia el paciente con hiponatremia tiene hipoosmolaridad ¿por qué? porque ¿quién interviene en la osmolaridad plasmática? el sodio realmente la fórmula la fórmula de la osmolaridad es sencilla es dos veces el sodio más la glucosa entre 18 eso ustedes van a saberlo después si ahora no lo quieren aprender la fuerza después porque eso es algo muy práctico algo que se va van a todos los días va a haber pacientes cuando estén hospitalizados el 30% de los pacientes internados van a tener hiponatremia así que si no les gusta hiponatremia están perdidos van a estar perdidos cuando vean pacientes porque van a tener pacientes con hiponatremia siempre como yo les reitero yo trato de darles las cosas que van a ver la hiponatremia van a verla siempre y reitero la hiponatremia verdadera se asocia a hipoosmolaridad cuando el paciente tiene entonces hipoosmolaridad por hiponatremia que es lo común el paciente aumenta la vasopresina y hemos explicado en el gráfico anterior que regreso que al aumentar la vasopresina la orina se hace con una baja osmolaridad porque el paciente perdón con una osmolaridad aumentada porque el paciente retiene todo el agua porque se activan los canales se abren los canales de agua y el agua se absorbe y la orina sale concentrada con alta osmolaridad y justamente las guías todas las guías casi todas las guías europeas americanas consideran un nivel 100 mil osmoles si el paciente tiene 100 mil osmoles entonces el paciente tiene vasopresina elevada y no sigo el diagnóstico porque es muy largo pero quiero decirles que en esta circunstancia la mayoría de los pacientes que tienen hiponatremia van a tener una osmolaridad urinaria mayor a 100 mil osmoles por kilo y la mayoría de ellos van a ser por secreción inadecuada de hormona antidiurética la vasopresina y algún grupo de pacientes van a tener una osmolaridad baja y esos pacientes quienes van a ser los que tienen los que tienen un trastorno psiquiátrico y toman mucha agua por trastorno o los pacientes que son bebedores de cerveza entonces esos pacientes que toman demasiado líquido la osmolaridad va a estar disminuida regresando a nuestro ejemplo tienes un paciente que tiene demasiado demasiada agua entonces el riñón lo que hace es tener una orina diluida en este caso no se secreta la hormona vasopresina sino la o sea la hiponatremia o la hiposmolaridad del paciente es porque está ganando mucha agua y al ganar mucha agua expande el volumen plasmático y se disminuye la secreción de vasopresina y la orina sale diluida por esa razón solo un porcentaje pequeño de pacientes con trastorno generalmente psiquiátrico o un hábito perjudicial van a tener una hiponatremia con una osmolaridad disminuida la mayoría va a tener hiponatremia con una osmolaridad aumentada por lo que les acabo de explicar de la vasopresina bueno avancemos vamos a hablar sobre las este el examen químico de la orina para eso utiliza las las tiras reactivas y algunas tabletas para poder terminar esto el principio es que las tiras reactivas tienen bandas de de plástico que son de 4 a 6 milímetros y estas bandas absorben los el contenido de la orina y reaccionan ante diferentes sustancias y cambian de color y entonces mediante este cambio de color el 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 tecnólogo el personal de oratorio interpreta qué puede tener la orina qué elementos contiene la orina de acuerdo a los cambios de color que tienen las diferentes almohadillas que contienen la tirada reactiva una de ellas de que una de las de los que uno quiere medir es las proteínas las proteínas urinarias están presentes en cantidades pequeñas 150 mil gramos al día las proteínas plasmáticas pequeñas atraviesan el glomérulo y luego son reabsorbidas por un proceso en los tubulos contorneados proximales hay unas proteínas la proteína de tan horsal secreta en las células tubulares y un tercio de la proteína total que se pierde digamos normal esa proteína que se pueda perder la proteínuria cuando se eleva la proteína en la orina se llama proteínuria tiene tiene diferentes patrones un patrón glomerular un patrón tubular y un patrón por desbordamiento el patrón glomerular se debe a un daño en el glomérulo donde la proteína la glumina filtra libremente por este daño que hay en el glomérulo y conduce a una proteínuria aumentada más de 3 a 3 5 gramos por decilitro en orina o en orina de 24 horas también se puede encontrar esta cantidad que conlleva eso a que el paciente tiene hipoalbuminemia en la sangre y que conduce a edema generalizado entonces clásicamente ustedes van a ver pacientes con síndrome nefrótico edematizados en anasarca van a medir la proteína en la orina va a estar más de 3 a 3 5 gramos en orina de 24 horas y el paciente va a tener hipoalbuminemia con elevación de los lípidos en la sangre para compensar esta hipoalbuminemia el patrón tubular se caracteriza por aumento de la excreción de proteínas de bajo precio molecular debido a la incapacidad de las células tubulares para reabsorber por ejemplo habla del síndrome de Fanconi la enfermedad de Wilson y la pironefritis en estos casos hay un daño tubular no es en el glomérulo es en el tubulo y las proteínas que de bajo peso molecular que se filtran por un glomérulo normal no son reabsorbidas en estos tubulos y entonces se termina excretando hasta uno hasta dos gramos al día de este tipo de proteínas en estas entidades que les acabo de describir y pues finalmente la proteína por desbordamiento aquí esto es el ejemplo típico es un paciente con mieloma múltiple mieloma múltiple tiene proteínas como las las globulinas y las ¿cómo se llama? ah ya me olvide ya estas proteínas ciertas inmunoglobulinas que atraviesan el glomérulo y atraviesan y pasan como son tan elevadas en la sangre porque existen estas células que se secretan en exceso las cadenas ligeras me refería las cadenas ligeras sobre todo estas cadenas ligeras pasan el glomérulo porque están en exceso y luego tendían que pasar a unas células a la parte de los tubulos con torneos proximales donde se tienen que reabsorber pero es tanto el nivel que ha pasado que la mayoría de ellas terminan eliminando polorina estas se llaman las proteínas de Ben Jones que ya hemos hablado anteriormente la albúmina no debe pasar de 30 miligramos al día en sujetos sanos cuando aumenta la albúmina de 30 a 300 se llama microalbuminuria y sirve como indicador temprano de lesión glomerular y existe riesgo de progresión de daño renal en particular en pacientes con diabetes mellitus todo paciente con diabetes mellitus se debe medir la albúminuria en orina de 24 horas pero ahora ya no se utiliza la albúmina hay una hay una tendencia a no medir orina de 24 horas ni para pedir proteínas ni para pedir albúmina actualmente se está pidiendo la presencia de albúmina el dosaje de albúmina en relación a la creatinina en orina albúmina creatinina en orina y los valores normales son similares a aquellos que se obtenían al medir albúminuria en orina de 24 horas es decir los normales menos de 30 miligramos de albúmina slash gramo de creatinina cuando se habla de daño inicial o microalbuminuria es 30 mayor a 30 pero menor a 300 miligramos de albúmina por gramo de creatinina y cuando se habla de un daño macro o macroalbuminuria más de 300 miligramos de albúmina por gramo de creatinina esto se tiene en una sola muestra de orina en una sola muestra en las famosas tiras reactivas mides la albúmina y mides la creatinina y luego haces esta relación la definición de albúminuria menos de 150 miligramos al día no quiero incidir más porque creo que el tiempo nos va a quedar corto y esto es lo que les decía el cociente albúmina creatinina en orina menos de 30 normal de 30 a 300 moderadamente elevada y más de 300 muy elevada moderadamente elevada microalbuminuria muy elevada macroalbuminuria se denomina y aprovechamos que para hablar de enfermedad crónica solamente para que ustedes vean que la enfermedad eso también está en la cádigo lo mismo que he hablado de falla renal aguda la misma biografía donde la falla renal aguda falla renal crónica se define como elevación o daño renal que persiste durante más de 3 meses y que la divide en estadios de G1 a G5 donde G1 tiene un filtrado glomerular mayor a 90 y G5 tiene un filtrado glomerular menos de 15 ¿de acuerdo? esa es la definición de falla renal pero en la falla renal también tiene que ver hay un cuadrito interesante donde se coloca lo que hemos hablado los niveles de filtrado glomerular y en el otro en el otro eje estamos colocando lo que es la elevación de la albúmina en orina entonces la intersección de algunos parámetros o variables te habla ya de daño renal entonces cuando tú interpretas acá por ejemplo si tú ves color naranja ya el paciente tiene un daño renal importante y en rojo obviamente es un daño ya establecido si ves naranja significa que el paciente puede tener una tasa de albúmina creatinina mayor a 300 pero con una estadio G1 G2 entre paréntesis normal pero ya no es normal porque ya tiene elevación de proteína esto quiere decir que no solamente puedes hablar de enfermedad renal crónica en un paciente que tiene disminución de titrado glomerular sino también importante considerar la elevación de de albúminuria en orina y en otras en otras palabras la tasa de albúmina en orina creatinina en orina este cociente es importante considerar entonces no podías tú decir o afirmar yo no le hago esta albúminuria a mi paciente porque tiene una tasa de filtración normal no de ninguna manera tienes que hacer la paciente ¿verdad? porque acá se demuestra que existe pacientes que van a tener daño renal y estos pacientes hay que manejarlos diferente ¿cuál es la idea? ¿cuál es el objetivo? detectar pacientes que tienen daño precoz para poder cambiar la conducta terapéutica entonces si tienes un paciente que tiene un estadio normal de filtrado glomerular tiene más de 90 pero el paciente tiene ya una tasa de filtración de albúminuria elevada en este caso tienes que tomar medidas para que el paciente por ejemplo ¿qué medidas? si el paciente tiene diabetes no controlada controlas bien tu diabetes si el paciente tiene hipertensión no controlada controlas bien tu presión si el paciente tiene diabetes puedes agregar un YECA o un ARA para controlar mejor este daño renal que tiene el paciente etcétera etcétera avancemos la presencia de sangre se detecta como hemoglobina o como glóbulos rojos por actividad de la peroxidasa de la hemoglobina en presencia de un peróxido la hemoglobina cataliza la oxidación de un complejo para producir un producto de color azul o sea la tira reactiva marca color azul entonces el paciente tiene hemoglobina en la orina y la mioglobina puede dar la misma reacción entonces a veces va a ser difícil diferenciar la presencia de mioglobina y de hemoglobina en la orina la orina normal puede contener hasta 5 glóbulos rojos esto puede variar la biografía alguien va a decir no solamente 4 glóbulos rojos alguien va a decir no solamente 2 glóbulos rojos entonces obviamente no existe un consenso claro sobre cuántos glóbulos rojos tienen que hacer lo cierto es que si el paciente tiene glóbulos rojos aumentados en la orina y persiste en varias pruebas entonces te obliga a estudiar la causa ¿y cuáles son las causas? puede ser daño del glomerul de la uretra puede ser un tumor de vejiga de riñón puede ser un traumatismo renal puede ser una glomerulonefitis puede ser una pionifitis un cálculo renal una hemorragia trastornos relacionados al uso de anticoagulantes menstruación la hemoglobinuria es mucho más rara y se observa en los casos que ya hemos hablado ya nosotros hemos dicho la explicación sobre qué casos que puede dar mioglobinuria y hemoglobinuria la glucosa la glucosa se filtra libremente a través del glomerulo pero luego se reabsorbe en los tubulos sobre todo en el tubulo contorneado proximal en circunstancias normales los glomerulos filtran a lo de 180 gramos de glucosa al día entonces este es un gráfico me parece importante que ustedes vean como en el glomerulo que se representa en esta imagen se filtran 180 litros de agua y coincidentemente también 180 gramos de glucosa al día y en sodio 25.560 mil queventes por día y como luego en el tubulo contorneado proximal tan importante en la función de reabsorción se reabsorbe 178 litros 180 gramos de glucosa o sea toda la glucosa que se ha prácticamente que se ha filtrado se reabsorbe y la gran parte del sodio y solo queda una pequeña fracción para que en el tubulo contorneado proximal se pueda reabsorber una gran parte y luego ya empieza la orina que se forma alrededor de 1.5 litros al día glucosa cero y sodio 150 mil equivalentes por día como vamos a hablar después de lo que es glucosa con ustedes solamente quería presentarles este gráfico en el que hablarles ya de una enzima que es la CGLT2 que es un transportador perdón un transportador de glucosa y sodio entonces este transportador 2 de glucosa y sodio es importante porque es donde se absorbe el 90% de toda la glucosa como el y el 10% se reabsorbe por el transportador 1 transportador 1 glucosa sodio y este es el transportador 2 de glucosa este está ubicado en el tubulo contorneado proximal interesante ¿por qué? porque parte del tratamiento de la diabetes mellitus actualmente son inhibidores de este transportador inhiben el transportador y la glucosa ya no se reabsorbe ese es el principio del tratamiento de los fármacos que se están utilizando actualmente en la diabetes mellitus la glucosuria se detecta cuando la glucosa en sangre supera los 150 miligramos por decilitro la causa es la diabetes mellitus que es la causa más frecuente eso vamos a hablar vamos a hablar más adelante sobre la glucosa así que no he querido hablar mucho más eso el ph los riñones los pulmones y los tampones sanguíneos son reguladores del ph el ph orina varía de 4.5 a 8 y la mayoría de las personas tienen un ph ligeramente ácido que este vamos a ver acá mejor de frente a esto un ph de menos de 7.45 lo encuentras en acidosis metabólica como por ejemplo la acidosis diabética la reacrónica una dieta cárnica insuficiencia respiratoria crónica con acidosis respiratoria una orina alcalina la encuentras en acidosis tubular renal en acidosis alcalosis metabólica por vómitos aspiración por zona nasogástica o ciruléticos alcalosis respiratoria en pacientes que respiran muy rápidamente infecciones urinarias producido por gérmenes como protos mirabiles u otros que desdoblan la urasia y desdoblan la uria y producen amonio la dieta vegetariana son las que te producen solamente para decir que es con acidosis tubular renal es una enfermedad que se caracteriza por la presencia de acidos metabólicas hiperclorémica e hipocalémica que tiene incapacidad para reducir el pH urinario a valores increíbles a 6 es una de las causas de que el paciente tenga un pH alcalino la bilirubina a ver estamos casi a la mitad de la exposición entiendo que puedan algunos de ustedes haberse un poco cansado yo también les vamos a dar unos 3 minutos ya para que tomen agua descansen son las 9 y 16 9 y 20 nos encontramos nuevamente acá ya 9 y 20 nos vemos chicos y y y y y